Así es, mire que ahorita nos entretenemos con ellos y a la vez compartimos. Son niños que pues casi no tienen un montón de oportunidades. Póngale que hay bastantes que son misquitos, hay de todos. De los de aquí, son de estos barrios de aquí cercanos que ocupan un poquito de atención y la verdad que en vez de que caigan en otras manos, porque ya sabe el mundo que nos rodea, pues los dejamos que vengan aquí a desahogar energía y pues ellos se van bien alegres y contentos. Y aprovechamos que un día, imagínense que sean ya atletas que nos represente, pues sería pues bastante bueno y el material está. Hay bastantes niños de estos que quieren esa atención, se divierten haciendo el deporte, solo es de darles un poquitito de tiempo y tendríamos pues un buen semillero. Se ve que tienen ya condiciones estos jóvenes. Sí tienen condiciones y hay varios de ellos que hacen, pero bueno, es espectáculos peleando. Ya tienen poquito tiempo, porque como son niños los llevo poquito a poco para que no se afecten emocionalmente, los sientan como una diversión, como algo para soñar, para querer a largo futuro, para tener una posibilidad nueva en la vida. Y poquito a poco vamos y aún así, pues sí han sacado buenos resultados. Se ve de que sí le han, que les gusta, tal vez era por lo que les gusta mucho, que se les ve ya buen material. ¿Qué significa para usted enseñarle a estos jóvenes? Pues bastante bien, fíjese, para mí es casi como compartir alegría, porque a la vez uno aprende de ellos y uno les enseña algo. Es casi como una película que yo miré hace mucho, que se llama Cadene Favores. Le hacen un favor a usted y usted lo va pasando en cadena. Y pues con estos niños a mí me gusta mucho, se me hace un gran entretenimiento saber entenderlos, saber cómo ellos platican las emociones, qué es lo que los aturde y los desenfoca a veces, que los hace que caigan, pues en otras emociones. Para mí compartir eso y tratar de yo entenderlos para saberles transmitir también es como un reto, porque como son niños ya saben que las emociones son, pero bien inquietas y a cualquiera pues estresan. Entonces para mí es una gran emoción saber cómo llevar ese reto con ellos y no darles como izquierda, como a veces hace, pues, muchas partes en nuestra sociedad. Porque es de darles una oportunidad, una opción y eso a mí me gusta mucho. ¿Y a nivel personal cómo está usted en concepto de competencia? Mire, a nivel personal ahorita, pues, por cuestiones de trabajo que estamos un poco bien atascados, más que todos entretenidos en este tema, casi no nos hemos abierto para competencia, porque, bueno, ahorita con todos los cambios que han habido en el país, más que todos nos estamos como reposando para ver qué buena nueva viene. Y así estamos esperando, pues, pues, estoy entretenido en muchas cosas aparte de esto y, pues, eso no lo deja a veces a uno que haga esos contactos de poder viajar, ir a competencias, porque tiene la cabeza también, no en la parte competitiva, si no la tiene en otra área. Por ahorita estoy, digamos, que en un reposo, compartiendo por mientras, ahorita siempre conocimiento con los niños y ya a la expectativa de ver qué sale más después, que esté mejor la marea, como dicen.